Música Compañeras, compañeros, soy Ariel Pino, Secretario General de la Seccional de Uquén de Aten y en esta ocasión queremos convocarla a la primera asamblea de nuestra gestión que va a ser el día 9 de febrero, el día lunes 9 de febrero a las 17.30 en el local de la EP-28. En esta ocasión el temario que vamos a discutir es fundamentalmente la propuesta que ha hecho el gobierno en relación al incremento salarial para el primer semestre de este año y que hemos venido discutiendo desde el mes de diciembre del año pasado. Compañeras, compañeros, creemos que las asambleas son los espacios donde tenemos que masivamente decidir cuál va a ser la posición frente a esta propuesta, por lo que esperamos que todos y todas acudan masivamente a estos espacios para que realmente las decisiones que tomemos represente la decisión de la mayoría. Es por eso que queremos convocarlos a que cada uno en su escuela se movilice para que las asambleas sean efectivamente masivas y que podamos el día del plenario de secretarios generales poder discutir cuál va a ser la posición que vamos a tener. Por eso reitero la convocatoria que va a ser el día 9 de febrero, el día lunes 9 de febrero a las 17.30 en el local de la EP-28. ¡Gracias!